EL CAFÉ Esto es verdad que les pague ap stanbrush EH CAFÉ AH, TODOR LA CAFÉ AH TODOR LA CAFÉ EH CAFÉ EH CAFÉ EH CAFÉ EH CAFÉ AH TODOR LA CAFÉ El teclaro de computadora El teclaro de computadora El café se bebe toda hora Hora, hora, hora Tener a la hora Porque tú tienes más claro que el mundo de computadora Porque tu tienes más claro que el computador El café, el café Atorando el café En la esquina de Yolanda En el esquina de Yolanda Es el bebé café El café, el café Atorando el café Atorando el café Atorando el café En la esquina de Yolanda En la esquina de Yolanda El acabado Tienes miedo El café El teclaro de computadora, el café se bebe toda hora El teclaro de computadora, el café se bebe toda hora hora, 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 hora El café, el café, hasta no no café, hasta no no café El esquema de Yolanda, en esquema de Yolanda Se bebe café, se bebe café, el café Ari Félix y Jeffrey David Así vivo ¡Gracias!